Hola, mi nombre es Patricia Maguet, soy psicóloga clínica y estoy especializada en relaciones de pareja. Hoy os hablaré de si los hijos deben participar en el proceso de tomar la decisión de con quién van a vivir cuando se produce una separación matrimonial. Sabéis que según nuestra legislación, cuando os separáis, una de las decisiones más difíciles que vais a tener que tomar es con quién van a vivir vuestros hijos. De acuerdo al marco legal actual, tenéis dos opciones y es que los niños tengan la custodia exclusivamente uno de los dos progenitores, es decir, que vivan siempre con su padre o que vivan siempre con su madre y que tengan un régimen de visitas con el otro progenitor. Y luego tenemos también la opción de la custodia compartida, que significa que los hijos pueden disfrutar de la relación con ambos progenitores, de la manera que vosotros encontréis más adecuada para organizaros. Sin embargo, muchas veces nos preguntan si los niños o los chicos deben participar también en la toma de la decisión. Si los niños son pequeños, la respuesta es claramente no. Un niño pequeño no sabe cuál es la mejor opción para él. La duda viene cuando se trata de chicos o chicas de 15, 16, 17 años. En este caso, lo que os recomendamos es que los escuchéis y que tengáis en cuenta cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades y cuáles son las cosas que realmente son importantes para ellos. Pero esto no significa que sean ellos los que deben tomar la decisión. De la misma forma que no son ellos los que deciden dónde van a pasar las vacaciones o cómo van a gastar su dinero o a qué hora van a volver por la noche, tampoco deben ser ellos los que tomen la decisión de con quién van a vivir. La última palabra siempre la tenéis que tener los adultos. Si tenéis alguna dificultad para aclarar este tema o no sabéis muy bien cómo plantearlo a vuestros hijos adolescentes, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os podemos ayudar.